¿Cómo están? Soy César Aldama y este es el resumen de fin de semana del Ángel Metropolitano. En México, el festejo del Día de las Madres siempre estará empañado por la tristeza de las mamás que buscan a los más de 61 mil desaparecidos. Este 10 de mayo sería la novena marcha por la dignidad nacional y debido al COVID ni siquiera pudieron salir a las calles a desahogar su pena. Más de 60 colectivos de 22 estados del país tuvieron que recurrir a videos, redes sociales y caravanas automovilísticas para exigir al gobierno trabajo y resultados. La consigna fue clara, que la pandemia no detenga la búsqueda que Andrés Manuel prometió que sería prioridad. Con apoyo de Policía de Investigación y Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Capital realizó un operativo contra el narcomenudeo en siete colonias de la Alcaldía Venustiano Carranza. Son 16 presuntos delincuentes detenidos y 1.296 dosis de drogas recuperadas. Hubo detenidos en flagrancia, por lo que se espera que no encuentren salida fácil de la cárcel. La cuarentena ha dificultado la colocación de la droga y la autoridad debe actuar. El 8 de abril se levantó el confinamiento en Wuhan, la ciudad china donde inició el COVID-19. Pero se ha vuelto a activar la alerta por la aparición de un nuevo caso al norte de esa localidad. Hay otros 13 casos en diferentes ciudades de China, según la Comisión Nacional de Salud. En Corea del Sur ya comenzaban a levantar algunas restricciones y este fin de semana volvieron a registrar 34 contagios nuevos. El presidente Moon Jae-in salió a dar un mensaje de que están en una guerra prolongada y dijo esto no se acaba hasta que se acaba. Muchos dirán que no resuelve nada, pero es un buen detalle. Tal vez usted no lo sabía, pero la Secretaría de Seguridad Ciudadana cuenta con buenos grupos musicales integrados por policías en activo. Tienen mariachi, danzonera, grupo versátil, orquesta, hasta una banda sinaloense. Bien, pues el Día de las Madres desde las 8 de la mañana estuvieron llevando serenata a las mamás de diferentes unidades habitacionales de seis alcaldías. ¿A poco no es buen detalle? En los temas a seguir para próximos días, el plan de regreso a las actividades y las fechas para levantar la cuarentena. También el seguimiento a los efectos económicos de la pandemia y la capacidad de hospitales y velatorios. ¿Quiere más información? angelmetropolitano.com.mx. Buena semana.